Hoy asistimos a la inauguración de un gran despacho de abogados. Bueno, aquí vamos a hablar con la propietaria, directora y abogada. Una abogada con muchas ganas de trabajar. Y la verdad es que hace falta, porque aquí sobre todo se mueve mucho el sector inmobiliario. Pues ella está aquí también para ayudar. Los abogados también nos ayudan. Antes de meternos en problemas, hay que asesorarse. Muy buenas tardes y en primer lugar, darte la enhorabuena. Ya tienes tu despacho. Muy buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo has ido a abrir y a emprender este negocio propio tuyo? Bueno, pues la verdad es que es muy fácil, porque cuando uno viene de fuera sabe qué es lo que necesita la gente cuando viene de fuera. Y entonces con mi profesión yo puedo ayudar. Estoy preparada para ello, que puedo ayudar a todos los extranjeros. Y los que no son extranjeros, ya claro, porque soy abogada colegiada aquí en Málaga. La única diferencia de otros abogados es que hablo en el idioma que entienden los extranjeros. Bueno, es muy importante siempre no meterse en problemas, pero una vez que tenemos ya los problemas hay que acudir a un profesional, como eres tú, ¿no? En tu caso, ¿no? ¿Qué vas a contar aquí en este despacho? ¿Qué asunto van a ser lo fuerte tuyo, o tu especialidad? Aquí estamos intentando intentar ayudar, solventar cualquier tipo de problema legal. Mayormente estamos enfocados en la contratación inmobiliaria. Pero si, por ejemplo, algún cliente tiene algún problema civil, penal, administrativo, también se intenta ayudar con todos los temas legales posibles. Y si no, nosotros tenemos cooperando con otros despachos también de Marbella. El sector inmobiliario ha dicho al principio que es uno de los estrés fuertes aquí en Marbella. Aquí no se para de vender, comprar. ¿Y hay mucha letra pequeña a la hora de los contratos? Sí, hay muchos, hay mucho trabajo, la verdad que sí, hay mucho que hacer. ¿Qué es lo que hay que mirar antes para prevenir, para no meterse en cosas sin saber, ¿no? ¿Qué diría, qué consejo daría, no? Mi consejo siempre es para todo cliente que antes de buscar, por ejemplo, un inmueble o cualquier cosa aquí en España, que pregunte, que busque un abogado, un asesor legal, quien puede asesorarle, porque muchas veces cuando llegan todavía no están hechos los deberes. Por ejemplo, ellos quieren comprar, ya, 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 y muchas veces dependemos de las instituciones del Estado, como por ejemplo el Ministerio del Interior y la Hacienda, y estos trámites son un poco lentos. Entonces, para los extranjeros es bastante difícil de entender por qué tardan tanto, por qué no es tan rápido, en su país muchas veces dice que sí. Entonces, yo siempre digo, vienen, hacen el poder y después tranquilamente pueden buscar su inmueble. Entonces, ya, las cosas fluyen más fácil. ¿Y vosotros, o sea, tú gestionas todo, todo el proceso? Quiero decir, con ello, por ejemplo, ya, alguien ha visto una vivienda que le gusta, que le cuadra, ¿no? Pero, claro, quieres saber cómo anda, si debe, si esa propiedad está limpia de cargo, si tiene deuda, si es legal esa vivienda o no lo es, si tiene ocupa o inquilino. ¿Lo gestionas todo desde primera hora que esa persona viene a ti, te contrata para unos servicios? ¿Desde primera hora estáis asesorándolo a alguien? Sí, por supuesto. Nosotros hacemos todo esto y yo diría más, porque nosotros lo que estamos ofreciendo son un servicio personalizado, porque cada cliente viene con sus problemas, cada cliente viene con su historia, con sus… uno necesita cuenta bancaria, otro ya la tiene abierta, uno necesita el permiso de residencia, otro porque simplemente le ha pasado algo, tiene alguna multa administrativa, todo, todo. Es buenísimo saber el derecho. Sí, es verdad. Yo creo que es una de las profesiones que son más necesarias en la vida y cada vez más, porque como está la vida, que está muy complicado todo, es importantísimo, ¿no? A la hora también de traer el dinero y mucho extranjero pasa a tratar con extranjero, que a lo mejor el dinero lo tiene fuera. Y no puede traerlo, y son muchas cosas, ¿no? Son muchos detalles. Efectivamente, ahí está la cosa, porque hay países, hay clientes que vienen de la Comunidad Económica Europea, que, digamos, tienen más facilidades para contratación inmobiliaria, y hay otros países que tienen más dificultad por tema político y económico. Hay algunos países que ni siquiera atienden. O sea, es bastante complejo. Es que esto es muy… Necesita un asesoramiento más serio. Hay que decir, tranquilizar a todo el mundo, ¿no? De que teniendo un buen asesoramiento, todo puede salir bien, y siempre hay solución para todo, que es lo importante cuando estamos en un despacho de abogado de este calibre, con una abogada como tú, ¿no?, una letrada, que nos puede resolver los problemas. Quiero darte la enhorabuena. A lo mejor quiere decir algo más o… No, yo quiero agradecer a todos, a vosotros, por la presencia. Yo quiero agradecer al pueblo de Málaga, porque yo no quiero decir solamente Marbella, porque yo también resido en Málaga, en Málaga, Andalucía, a España, que me han dado la oportunidad, la posibilidad de ejercer, de trabajar, de sentir válida. Me siento muy bien, muy acogida por la gente, por todo. Es que amo este país, ciudad, Andalucía, Málaga y Marbella, por supuesto. Muchísimas gracias por sentirte aquí como una más. Y nosotros, de verdad, te queremos dar la enhorabuena, felicitarte y que tengas mucho éxito, que yo creo que está de más, desearlo, que lo vas a tener ya de sobra. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Buenas tardes a todos los aquí presentes. Magnífica tarde, dignas de Marbella. Parece que el verano no se acaba. Es para mí un gran honor comprobar la asistencia de tantos amigos y amigas aquí congregadas. Mi residencia sigue estando en Málaga, pero hacía mucho tiempo que deseaba abrir mi bufete aquí en la ciudad de Marbella, donde afortunadamente tengo ya muchos clientes y amigos. Con la apertura en el día de hoy, jueves 21 de octubre de Tilgase Lawyers, iniciamos una nueva andadura profesional que esperamos sea muy exitosa para todos. Quiero dar las gracias a todos los asistentes aquí presentes, muy especialmente a la excelentísima señora Doña Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella. Me hace mucha ilusión que haya acudido a nuestra inauguración y que haya encontrado un hueco en su apretada agenda. Agradecer también la presencia del honorable consul de Letonia, por cierto, mi país, para el que no lo sepa, don Fausto Martínez Villa y su familia, que tiene su consulado en este magnífico centro plaza. Sin más, deseo que disfrutéis mucho de esta velada tan entreñable para mí. Si me permitís, voy a alzar mi copa y me gustaría brindárselos todos juntos. En letón, Friaca, y en español, salud. Hablamos con el señor Don Fausto acompañando a esta nueva inauguración una gran abogada y que va a dar un servicio muy necesario a la ciudad. Y, bueno, una palabra que la ha dirigido también a usted aquí de Letona. Todo lo que hemos podido porque ella es letona, entonces, bueno, pues siempre estamos como consulado de Letonia aquí en Marbella y en la Andalucía Oriental. Aparte, pues tenemos que ayudar y es una amiga, entonces he sido yo un poco el que la ha animado a abrir un bufete aquí en Marbella y en el centro plaza para estar cerca de nuestro consulado. ¿Es un servicio necesario que van a dar? Porque cada día son más los extranjeros que apuestan por comprar aquí su vivienda. Por supuesto, cada día más. Además, Laini habla, si no me equivoco, cuatro o cinco idiomas. Habla el ruso también, el letón, el lituano, el inglés, el español, habla como una malagueña allá. Y muy feliz de tenerla cerquita, muy feliz. Es un sitio muy bonito, ¿no? Y que también viven en una zona que viven tanto españoles como extranjeros, ¿no? Viven de todo y yo creo que, bueno, va a tener mucho éxito porque ya tiene amigos, ya lo ha dicho, que ahí tiene amigos, tiene clientes, o sea que... Sí, yo creo que ya una apuesta segura. Ella vive en Málaga, tiene su residencia en Málaga, pero la mayoría de sus clientes están en esta zona nuestra, de aquí, de Marbella y Estepona y todo eso. Por lo cual, yo creo que ella también va a apreciar la calidad de vida, de no tener que hacer tantos kilómetros cada día para ir a la oficina, en fin. Creo que le va a mejorar la calidad de vida también. Muchas gracias por atendernos, señor Fausto, lo apreciamos. Y a su esposa, que la hemos visto también aquí. Así que gracias por atendernos. Muchas gracias, a los dos. Muchas gracias. Alegro de ver. Doña Ángeles Muñoz, le da la bienvenida también a todos los países que aquí están invirtiendo en esta ciudad como es Marbella. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que sí, tenemos aquí, a través del Consulado de Letonia, un nuevo profesional, en este caso abogados, que deciden instalarse en nuestra localidad. Y creo que Marbella es una muy buena prueba de la pluralidad que tiene sus ciudadanos, ¿no? Deciden venir a vivir a Marbella porque creo que es el mejor lugar para vivir. Y yo creo que con los brazos abiertos, también en este caso como alcaldesa, hay que desearles toda la suerte, sobre todo en estos difíciles momentos, ¿no? Que sean capaces de seguir invirtiendo y seguir apostando por nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias a vosotros.